Bueno, continuamos ahora en este lugar tan precioso de la época de los años 1600. Miren qué lindas las casitas. Una amarilla, una melón, blanco con rojo, esta pluma, esta rosadita. Miren esta roja de al fondo. Todo súper limpio, no hay un solo papel. Y bueno, también un poco solitaria, ¿no? Como casi todos estos lugares. No sé por qué la gente siempre está en su casa. Debe ser el frío. Ahora estamos, sí, bastante frío. Ese es otro lugar. Esta es la casa, el número bien gracioso. Serán las supersticiones, ¿no? Esta es la casa número 12. Y esta es la casa número 14. No hay 13. Bueno, será como los hoteles que no ponen las números. Acá hay un restaurante. Y acá están todas esas bellísimas, hermosas casitas. Y bueno, ya se está haciendo de noche. Este es un banco. Miren esa hermosura de casas. Ahí está la iglesia. Ahí está la punta de la iglesia. Y bueno, ya no puedo grabar más porque ya está oscureciendo a las 4 de la tarde. Fíjense. Fíjense.